Bueno Raquel, la verdad es que me gustaría mucho, lo he intentado alguna vez, pero la verdad es que es complicado, pero yo, mira, solo de ver la cara de alegría que tienen todos los que bailan cuando lo hacen, pues la verdad es que te dan ganas de bailar. Sí, buen rollo. Alucinante. Es que da buen rollo, ¿verdad? Ves a la gente tan contenta, es que están con una sonrisa de oreja a oreja. Yo voy a hablar con Isa, que es la profesora de esta escuela, porque hace, pues en 2021, hace un par de años, te tiraste para adelante porque querías montar una escuela, porque ya había aquí cierto movimiento, ¿no?, en Albacete. Sí, ya llevábamos unos cuantos años dando clases y siempre estábamos buscando salas de alquiler. Antes dábamos clases en la sala clandestino, pero bueno, ya sabes que llegó la pandemia y todo eso, todo ese paralito, nos quedamos sin sitio y en 2021, pues me decidí, me tiré de cabeza y dije, venga, a probar. En 2014 fue cuando más o menos se introdujo el Lindy Hop en Albacete, pues gracias a que llegasteis, pues tú y Carlos, ¿verdad?, a hacer cosas que eran dar clases en algunos sitios y hacer clandestinos, que se llaman, que es en una calle, ¿no?, ponerte a bailar y montar ahí una, ¿no? Sí, la verdad es que hace ya bastante tiempo de eso, que casi que ni me acuerdo, pero bueno, empezamos a aprender, nos enganchó muchísimo este baile y al muy poquito tiempo de empezar a bailar comenzamos a dar clases y nada, pues organizando, hacemos bailes sociales en la calle, muchas fiestas, empezó esto a mover poco a poco y la verdad es que a día de hoy hay un montón de gente bailando. Muy bien, Isa, yo sé que quieres hacer un círculo con todos y que vayan entrando en el círculo, ve preparándolo mientras que yo hablo con Carlos y que me vaya contando también cosas, porque sé que tienen, Raquel, un festival, ¿eh?, un festival de Lindy Hop, ¿sabes? Y que lo celebran desde el año 2017, claro, la cosa iba yendo poco a poco más y más y decidieron, pues, hacer un festival, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo fue eso de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso de... Queríamos hacer una fiestecica. ¿Solo una fiesta pequeña? Queríamos hacer una fiestecica, contratamos un grupo. Y se nos fue de las manos. Era una fiesta real y se nos fue de las manos. O sea, me dices justamente, Raquel ha dicho justo lo que pasó. Bueno, fue de las manos. Dijimos unas cuantas clases por el día y tal, queríamos hacer cositas, al final contratamos a más profes y eso. Se dio bien y ya, pues... Muy bien. Oye, ¿tú crees que hay gente que no sepa... Tuyo, tuyo, por ejemplo. ...que puede aprender rápido a esto? Esto es para la gente que no sabe. ¿Sí, no? Pues a lo mejor lo pruebo yo, ¿no? Hoy lo vas a hacer. Bueno, te voy a dejar también que bailes y voy a hablar con... ...alguna alumna, ¿verdad? Vito, vente por aquí. Con Vito, que es una de las alumnas... ¿Cómo te lo pasas aquí, eh, verdad? Nos lo pasamos muy bien. No hay nada más que las caras de las que estamos bailando. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciéndolo? Pues empecé hace unos seis años. Hicimos un parón, que todos sabemos, con la pandemia. Pero luego me incorporé, aunque bailábamos online también. Muy bien. Oye, yo, yo, si yo que no sé nada, yo podría aprender. Hombre, bien seguro. Si esta la música es fría, tenemos todos en el cuerpo. ¿Sí? Oye, ¿y tú tienes pareja hoy aquí? No, estoy buscando. No, porque eso se tiene que hacer con pareja siempre, ¿no? Estoy buscando. Bueno, pues entonces yo creo que me... Tú ya la tienes. ¿Te animas? Venga. Venga, pues con Vito voy a bailar un rato. Venga, vale. Pues tengo que coger esta mano, ¿no? Venga. Bueno, ahí vemos a Modesto dándolo todo a la vista de baile con este lindy hop, este tipo de swing que están abrimiendo, bailando y disfrutando en Albacete y animan a todo el que quiera practicarlo a que se una este grupo tan divertido y este baile tan ameno. Bueno, muchísimas gracias, Modesto. Gracias y disfruta.